Y así es como logré aprovechar este evento de completa tu colección para poder reclamar este criminal púrpura casi que totalmente gratis Gran criminal púrpura, te explico como conseguir esos 5 token super rápido y no te pierdas el video, míralo hasta el final porque se viene lo más importante Así es bandita, esto es cine Tío Soma, será cierto que Garena se volvió loco y está regalando un criminal totalmente gratis para todos? Pues en este video te voy a explicar como funciona lo que es completa tu colección, intercambia cualquier criminal para poder obtener token y no perderás a tu criminal Como así Garena, te lo explico en este nuevo video, así de que comenzamos Oh que interesante, en serio? También te explicaré en este video como funciona la ruleta de tokens y como poder conseguir estos tokens, que solo uno trae? Pues te explico en este video, girándole y gastando muchísimos, pero muchísimos diamantes No comparte este video con al menos 3 personas y por favor etiqueta a tu mejor amigo y dale like a este video y suscríbete, es gratis Más despacio, velocista Oh cielo santo, no puedo creer que Garena por fin trajo los criminales de vuelta Criminales dice Operación Denshop Estos aspectos en Free Fire los vas a poder conseguir de la siguiente forma Así es, ya Garena subió un nuevo video donde nos explica como obtenerlos Pero bueno, aquí está la ruleta de tokens Tío Soma, quiero saber como poder conseguir lo que son esos criminales Dice por acá, intercambia cualquier criminal Ojito, que el spoiler que nos está dando Garena es increíble al inicio Luego dice, para poder obtener token de criminal Que así es como se llama ese signo de interrogación Con un criminal morado de fondo No perderás a tu criminal ¿Qué? ¿Cómo así? O sea que hay riesgo que lo pierda o qué onda? Completa tu colección del 5 al 6 de octubre No puede ser Garena Solamente dos días para poder obtener esa skin No puedo creerlo cracks, no puedo creerlo Vean por acá, nos vamos al área de eventos Luego nos vamos por acá, yo creo que aquí estaba Coleccionista criminal ¿Cómo funciona esto? Bueno, como podrán observar dice Completa tu colección Tenemos por acá un criminal morado Ok, miren que bonito se ve cracks Miren, recuerden que vamos a recargar diamantes Girándole a esta ruleta Para ver qué tan difícil está Luego tenemos por acá el azul Y luego tenemos por acá el de color amarillo Bueno, ¿Cómo es que funciona realmente esto? Escúchame, bueno, pero primero les voy a mostrar el video Para que ustedes vean ya Gastando en el evento cómo funciona Gracias amigos, que por acá tenemos el evento Dice que F en el chat Solo estará disponible este fin de semana No tienes más tiempo Solo sábado y domingo Dice, tu criminal te regala un token de gran criminal ¿Cómo funciona realmente esto? Si ustedes tienen un criminal veterano Un criminal en su cuenta Lo van a poder intercambiar por un token Ojito, vean por acá le damos al botón de canjear Le damos por acá al botón de canjear Y sucede esto Te van a dar un token en este evento Ya muchos youtubers ya están subiendo el video Y dice que supuestamente te están dando un criminal gratis Pero están malinterpretando Realmente solo te van a dar un token Dice, usa tu token gratis para completar tu colección En la ruleta de tokens Ojito, no perderás a tu criminal Este regresa automáticamente a tu inventario Sí, ¿Cómo funciona? Miren, si ustedes tienen un criminal De estos, cualquiera de estos tres colores En su cuenta desde hace mucho tiempo Van a poder intercambiarlo por un token de la ruleta O sea, no te van a dar un criminal No te van a dar, si vos tenías el rojo El morado, por ejemplo No te van a dar uno amarillo O si tenías el azul No te van a dar uno púrpura Aquí solamente nos dice que nos va a permitir Obtener tu token gratis Como pueden observar ustedes por acá Tendría que tener yo un criminal En este caso si tengo uno morado O tengo uno azul O tengo uno amarillo Voy a poder intercambiarlo solamente Como no tengo ninguno Pues obviamente no me aparece activada la casilla Pero por ejemplo Si yo tuviera el criminal azul Pues aquí me estaría apareciendo el botón de disponible Eso significa que solo le voy a canjear Y me estaría entregando un token de estos Mira por acá De estos tokens que está por acá Este token gran criminal Este es el token que te estarán dando Tío Soma ¿Pero qué va a pasar? ¿Será que me van a eliminar mi criminal Si yo lo tenía y lo voy a intercambiar? La respuesta es que no Ya que Garena respondió en ese mismo video De que tu criminal regresa a tu inventario O sea no lo vas a perder Por ningún motivo Y eso es lo bueno Recuerden que los criminales son Tanto para chicos como para chicas Son unisex Bueno Hagamos la recarga pues Y veamos cómo nos va Bueno mis amigos Y acabo de hacer una increíble recarga Si se dan cuenta Hice 1169 diamantes Tenemos una recarga acumulada Por acá de más diamantitos Por lo cual en estos momentos Vamos a reclamar Ok También tenemos nuestra tarjeta de sala Y tenemos también nuestra camioneta pick up Así es de que le damos por acá Ok Le damos también por acá Miren qué bonita Camioneta pick up de la gatita La gatroca Bueno qué bonito nombre Le damos por acá equipar Qué bonito Vamos a reclamar nuestro evento recarga Después de dar los giros ¿Cuál es el mega truco del tío Soma al día de hoy? Si mis amigos Es dar un giro de 125 diamantes Y luego uno de 15 Uno de 10 giros Y uno de 1 Bueno vamos a darle por acá Ni yo me entendí Pero ahorita se los explico Miren pues cracks Acá tenemos 5 token de criminal Son los que necesitamos Para poder obtener El criminal de color púrpura Bueno por cada uno De hecho pues 5 te cuesta cada uno Miren cracks Ok O sea que si vas a poder obtener Incluso hasta 3 token gratis Le damos por acá Ok Les voy a enseñar de nuevo por acá En el evento acá De coleccionista criminal Si ustedes tienen Pues un púrpura Tienen por acá el azul Y tenemos por acá el amarillo Van a poder obtener 1, 2, 3 tokencitos Del gran criminal Así de que ojito Con esa información Muy increíble Pues van a poder obtener 3 token gratis Si ustedes lo tienen Recuerden que no van a perder Sus criminales Pero es totalmente ilógico Que tengas 3 3 criminales Pues obviamente Si los tienes 3 No vas a poder Girar por otro O sea De nada te va a servir Porque ya los tienes Si es que Si es de suma Bien bruto Bueno cracks Obviamente pues Tienes que tener por lo menos 2 Para poder obtener el tercero Si tienen los 3 Pues no gasten No gasten No gasten Bueno Vean por acá Como funciona esto Pues acá tenemos El auto deportivo Tenemos por acá Más relleno Más Tenemos la cajita De botín Ok Tenemos también por acá El token de coleccionista Tenemos por acá este Este es el puro relleno Ustedes saben Pero miren Aquí está Pueden obtenerlo Incluso por partes Ahí está Ahí está la caja De loot Ahí tenemos una cajita También del elefante Horrible esa cosa Y tenemos también por acá 40 tokencitos De estos De colección Van a poder Obtener un token De gran criminal O sea Te da otra opción Y solamente puedes Intercambiarlo Una vez No hombre Garena No Y solo te da un token De gran criminal Pero bueno Empecemos 10 giros 10 giros 10 giros Tio Soma 125 125 125 125 125 Diamantes Le damos por acá En estos momentos 125 diamantes Ya tenemos el primer token De relleno De basura Tenemos otro por acá Otros 3 Luego tenemos otro por acá Luego tenemos otro Luego tenemos más relleno Cracks Miren lo que estamos Obteniendo Ok Hasta el momento Es lo que me está entregando Garena Bueno Vamos a dar un giro De 15 diamantes Recuerden que ya tenemos 1200 diamantes Por acá Para que ustedes vean Cómo nos va en el evento Si estamos grabando Bien 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 Estamos grabando Ok Ahí tenemos Vamos a dar un giro De 10 De una vez Soma Truco Por favor Que te funcione Tío Soma Oh Uno Uno Ya tenemos uno Cracks Se dieron cuenta Ya tenemos un token De gran criminal No Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Un token Llevamos Necesitamos Recuerden 5 5 tokencitos De gran criminal Miren cracks Miren Acabamos de obtener Primero Le damos por acá Ok Ya dice 22 y 1 Por acá Vamos a dar otro giro De 15 Recuerden El soma truco Es darle muy rápidamente Ahorita les voy a enseñar Cuál es el soma truco Ahorita no lo he aplicado Ok Le damos por acá Vamos a darle por acá Es hacer esto Miren Este es el soma truco Soma truco Soma 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 truco Ok 125 diamantes De una Ese de 125 Está carísimo Cracks Ustedes se dan cuenta Que está carísimo Cruza los dedos Para que me salga algo bueno Por favor Tío Tío Soma Por favor Segundo Toquen Ya se dieron cuenta Cracks Con menos de 1200 diamantes Miren Ya tenemos el segundo Ok Vamos bien Vamos por buen camino Que me salga el tercero Ok Soma 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 Truco 15 diamantes 15 15 15 diamantes Por favor Tío Garena Tío Garena No Puede ser Cracks La parte superior Vamos a darle por acá 10 giros 125 diamantes 125 125 125 diamantes Vamos a ver si nos sale el tercero Que nos salga por favor El tercer token 10 Ya llevamos 40 ¿Cuánto necesitábamos? 40 Verdad Ok Ok Ya llevaríamos 3 token Tercer token Cracks Tercer token Se dan cuenta Este patrón está de locos Se los juro amigos Se los juro No puedo creer mi suerte Hasta el momento Cracks Miren ya llevamos 3 token 3 tokencitos Miren en el intercambio Cracks Miren 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 Aquí puedo obtener uno Ojo Ojo Ya sería el cuarto Pero que me salga Que me salga uno más Uno más necesito Un tokencito más necesito Bueno Dale like a este video Y compártelo Para que sortee esta cuenta Amigos De repente la vamos a regalar Vamos a ver si la regalamos Así como voy a regalar el pase Mañana voy a estar subiendo Lo que es el video Donde le mando el pase A mi brother Que ganó Porque no se me ha olvidado Gente No se me ha olvidado Pero no tuve tiempo De subir el día de hoy El video Quiero contactarme con él Para ver si de repente Me contesta Así es de que si me está viendo El brother Que ganó El pase Me lo deja en los comentarios Por favor LRLRD Algo así se llamaba Su cuenta Tenemos una caja de loot Ojito Ojito Me dieron 5 token Me dieron un intercambio De 5 token Porque yo la tenía Bueno No voy a intercambiar todavía Porque miren cracks Aquí ya puedo intercambiar Un token Pero me falta uno Todavía del gran criminal Ojito 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 Gente Todavía tengo algunos diamantes Por favor Garena Por favor No me defraudes Quiero ese tokencito Del gran criminal Quiero hablar bien del juego Por favor Garena Vamos a darle por acá 10 giros 10 giros 10 giros 10 giros 10 giros 10 giros Ok 10 giros 10 giros Cuarto token Ya tengo mi criminal cracks Ya tengo mi criminal Ya De una vez De una Me voy a ir a intercambiarlo ahorita Y me quedan todavía 300 diamantes Con una recarga de 10 dólares Ustedes sacan El criminal cracks Con una recarguita De 1000 diamantes Se lo sacan Miren Incluso Les va a sobrar diamantes Vamos a irnos al intercambio Rápidamente Por acá Miren cracks Aquí está el intercambio No puedo creer esto Mi gente Miren cracks Miren Aquí está el intercambio Le voy a intercambiar Rápidamente Sin tanto relleno Y tengo El quinto token Miren cracks Ya no puedo intercambiar Ojito que no hay bug No hay bug Porque antes Cuando vi a bug Pues esto podía seguir Intercambiando ilimitadamente Bueno ¿Cuál nos sacamos? Alguien que me diga En los comentarios Que criminal nos sacamos Vamos a cambiarnos La skin de chica Eh Por un Bueno Vamos a ponernos Un personaje masculino Vamos a ponernos Por acá Este Ok Regresemos por acá Densho Ok Ok ¿Cuál es el que nos llevamos? A mí me cuadra más Este de color púrpura Ya que es el de nuestro amigo golemcito Tenemos también este azulito Y también tenemos este Pero me gusta más este Bueno Entonces Estos dos ¿Cuál? ¿Cuál elegirían? Díganme en los comentarios Rápido amigos ¿Cuál eligen? Le vamos a dar por acá Y vamos a reclamar Nuestro criminal Casi gratis Vamos a darle por acá Mi gente Vamos a reclamar por acá Le damos Ok Tenemos a nuestro criminal En estos momentos Cracks Quédate hasta el final De este video Porque te explico Cómo Miren Cracks Miren Todavía tengo 300 diamantes Todavía tengo 300 Y tengo la recarga Acumulada Cracks Ok Reclamamos nosotros Más y más diamantes Cracks Con una recarga De 5 dólares Me hubiera sacado Todo No puede ser Tío Garena Tío Garena ¿Cómo eres? Bueno Me quedan 20 token Todavía Vamos a llevarnos Los lentes Los lentes De una Cracks ¿Qué les pareció El video? ¿Qué les pareció El evento? Los leo En los comentarios Nos vemos Hasta la próxima Adiós Bye Se cuidan